Bien, estamos con la señora Marisa Foloñer, viceintendente de nuestra ciudad y además presidente del Consejo Deliberante. Gracias por recibirnos, señora. Bueno, en este caso queríamos saber precisamente el plan Mi Vereda. Hay mucha gente que se pregunta, porque de acuerdo a lo que se escuchó, que únicamente iban a ser veredas en aquellos que tuvieran ya cordón cuneta. Pero para aclarar un poquito, ¿cómo sería exactamente este proyecto? Bueno, Jorge, primero agradecida de que vengan hasta acá a consultarnos este tipo de cuestiones porque nos ayudan en la interacción con la gente. El programa Mi Vereda efectivamente es un programa de urbanización, así como el municipio va avanzando con distintas etapas de obras y en algunos barrios se va desarrollando primero la cloaca, después de la cloaca viene el cordón cuneta, en algunas ocasiones después del cordón cuneta viene el asfaltado o el pavimentado. Bueno, en este caso nosotros entendemos que una vez que se consolida esa zona, los frentistas tienen que cumplir con la obligación que ya les establece de por sí el código de edificación, que es la obligación de tener vereda. Todos los ciudadanos de San José están obligados a construir una vereda en las condiciones en las que establece el código de edificación. Así que la idea de este programa es que la municipalidad recorra distintos lugares, abarque las zonas que crea convenientes o que crea pertinentes y haga las intimaciones a los vecinos para pedirles que construyan sus veredas o que reacondicionen sus veredas, porque también tenemos veredas en mal estado. Entonces le da entre 60 y 180 días para que el propio frentista construya su vereda y ese sería el ideal para nosotros. Caso contrario que en esos 60 o 180 días el vecino no haga su propia vereda, el municipio avanzaría en la construcción de la misma y después dispondría del pago de eso mediante la ordenanza de contribución por mejoras. Esto implica que puede haber un descuento en el pago contado de esa vereda o que, por ejemplo, tengan directamente un 50% de descuento las personas que son jubiladas, discapacitadas, personas de bajos recursos. Entonces, y después, por supuesto, en el 50% restante también la posibilidad de pagar todo eso en cuotas. Es un programa que busca efectivamente ir consolidando la urbanización del municipio. Nosotros creemos que si el municipio ya pasó por tu barrio y ya te hizo el cordón cuneta, tenés que ser colaborativo de algún modo y consolidar tu vereda, por eso está encarado desde ese lugar. Ahora, no implica que el municipio decida por qué hay una escuela en cercanías, por el motivo que fuera, digamos, hacer la vereda en un lugar. ¿Se puede hacer la vereda donde no hay cordón cuneta? Sí, efectivamente. De hecho, el Código de Edificación nos obliga a todos los ciudadanos a que tengamos la vereda frente a nuestro domicilio, que la tengamos en perfectas condiciones, que no haya declinaciones demasiado pronunciadas para que nadie se caiga. Hay un montón de cuestiones que son obligaciones del ciudadano y que están en nuestro Código de Edificación. Nosotros lo pusimos a esto vinculado al cordón cuneta, digo, por una cuestión de urbanización y de cómo se va organizando la ciudad. ¿Pero el municipio puede obligarte a construir la vereda donde vos no tenés cordón cuneta? Sí, te puede obligar a hacerlo y te puede intimar para que lo hagas y si no te puede aplicar este programa Mi Vereda. Lo importante para nosotros es que tratemos de mejorar esa circulación que hay en la ciudad y esa cuestión que a veces se va transformando como una costumbre del pueblo, que a lo mejor prefieren hacer otra cosa, mejorar capaz que la entradita del auto y no hacer la vereda, o prefieren hacer mejoras dentro de la casa y no hacer la vereda. Y a veces pasa también en algunos barrios donde ningún vecino construyó la vereda, entonces ¿para qué la voy a hacer? Y en otros al contrario, el vecino fue y hizo la vereda y entonces a mí me da ganas de hacerlas también y la voy consolidando. Bueno, es una falta de costumbre a veces de los sanjosecinos no hacer la vereda, pero es muy útil, es necesaria, nos ayuda a circular. Bueno, las que somos mamás y nos ha tocado transitar con un cochecito de bebé, sabemos lo imposible que es y a veces vamos con ese cochecito de bebé por el medio de la calle. Bueno, las personas mayores también, que por ahí les cuesta más caminar o andar esquivando vehículos y van por el medio de la calle, tiene que ver con una cuestión de conciencia. Yo creo que este programa, a través de esta oportunidad, es decir, bueno, podés hacer tu vereda como vos la querés hacer en tanta cantidad de días y si no voy a ir yo hasta hoy te la voy a hacer. Que a esto voy, el programa lo que busca es consolidar una vereda, una acera de hormigón, a lo mejor con alguna carpeta encima, pero la idea es hacer algo sencillo, pero que por lo menos permita circular de una manera correcta y segura.